Bien, desde el Ministerio de Capital Humano dicen lo siguiente, todos los comedores que se inscriban y luego permitan ser auditados recibirán las transferencias correspondientes. Claro, que era lo que no ocurría. Repito. No se auditaba en desarrollo. Todos los comedores que se inscriban y luego permitan ser auditados recibirán las transferencias correspondientes. Cuando hablamos de transferencias, ¿qué es concretamente? ¿Dinero o alimentos? Dinero. Bien. Hablamos de dinero. El problema... A ver, y también un tema de poder auditar las compras que se hagan con ese dinero que envía el Estado. Que está bien eso. Está bien porque faltó y hubo muchas irregularidades, de hecho lo investiga la justicia. ¿No? Pero hay problemas. El tema es saber, ya te dejo clara, el tema es saber si esos comedores no van a recibir ningún tipo de asistencia hasta que se inscriban. Exacto. Las irregularidades hay que denunciarlas, investigarlas y sacarlas. Además, hay un tema muy importante. Cuando vos transferís y lo haces de manera directa, sin intermediarios, y permitís que el que te transfiere el dinero audite, vos también tenés un registro de la cantidad de gente que va a comer a los comedores. ¿Por qué no? Porque el responsable de un comedor popular no va a permitir que se lo audite. Porque el responsable... Estamos hablando de la transparencia justamente del sistema. Lo que llega del Estado va directamente a los sectores más vulnerables y si hay más gente que vaya a pedir a un comedor comunitario, bueno, estará sentada en un registro. No, yo creo que nadie medianamente racional se puede oponer a eso porque claramente hubo muchas irregularidades, muchas cosas que no funcionaron y lo que importa es que llegue la ayuda a la gente. El tema es el mientras tanto. El tema es el mientras tanto. Es que se haga de forma eficaz porque hay hambre en la Argentina. Es así. Volvemos con Pablo Wilberger. ¿Por dónde marchan? Siguen sobre Avenida Mitre. Han parado en la primera intersección y están ahí esperando unos minutos, reacomodarse, esperando a los de atrás para que se sumen los últimos, los que llegan últimos al final del grupo. Están también parando porque quieren tener visibilidad, están los medios registrando esta marcha, las banderas desplegadas y demás. En minutos vuelven a avanzar nuevamente. Bien, bien. Allí nos quedamos porque lógicamente es un corte que ya había sido anunciado por Eduardo Belibón y lo escuchábamos recién cuando dialogaba con Paula Wilberger allí en el móvil. Es una numerosa concurrencia en este corte sobre la Avenida Mitre. Los manifestantes se dirigen al Puente Porredón. Veremos qué sucede cuando estén cara a cara con la policía. ¿Qué efectivos se encuentran sobre el Puente Porredón, Paula? ¿Hay efectivos de la Policía Federal? Te digo lo que vi hace aproximadamente, a ver, una hora o más de una hora cuando veníamos en trayecto para este lugar. Un carro hidrante y siete motos, más los efectivos desplegados allí. Lo que sí es que hay más efectivos en las inmediaciones, no sobre el puente. Así que vamos a ver cómo se ubican y qué actitud toman con respecto a la marcha cuando llegue a ese punto. ¿Cuál es el cálculo que haces? ¿A qué distancia están de la posición de la policía? Hicieron una cuadra nada más, con lo cual faltan dos cuadras y media o tres. No es mucho lo que falta. El tema es que van a ir a un ritmo lento. Quieren hacer muy visible esta protesta. Además, si llegan allí y no pueden avanzar, bueno, se termina la marcha, pueden quedar ahí, sí, un tiempo, impidiendo que suba la gente que se dirige desde Avellaneda hacia la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué se resuelve. Mientras tanto, lo que quieren hacer es que esta marcha sea bien visible y por eso la demora, por eso la marcha lenta para ocupar la mayor cantidad de tiempo caminando lentamente hasta llegar al puente y de allí, bueno, veremos qué se decide. Ahí estamos observando de qué manera está dispuesta la policía, este operativo antipiquete sobre el puente Pueyrredón, la mano que va hacia la provincia de Buenos Aires, es decir, que desemboque en Avellaneda totalmente normal, por lo que observamos, y allí la disposición de las fuerzas en ese lugar, a 200, 300 metros, donde ahora están los manifestantes. ¿Y usted quería contar que, oigan, temprano, a las 9, menos cuarto de la mañana, ya había postado, debajo del puente, a la policía federal y los camiones de la prefectura, los patrulleros. Y arriba del puente Pueyrredón ya estaba la prefectura y la gendarmería también. Había gendarmes, había infantes, había mucha policía, 9, menos cuarto de la mañana. Es decir, ¿qué hay? Abajo, ¿sabés por qué? Por si quieren ir a rodear el puente, justamente por abajo, paralelo al río, y subir al puente Viejo para poder cruzar. Y por arriba del puente Pueyrredón, que es lo que estás viendo ahora en imagen, que da la autopista 9 de Julio Sur, está justamente la policía con los camiones hidrantes para evitar el paso. Y recordemos, Edu, ayer lo charlábamos con vos, que el juez federal, Sebastián Casanelo, le ordenó al Ministerio de Seguridad ajustar el accionar de las fuerzas de seguridad cuando aplican el protocolo antipiquete y hoy justamente se va a poner a prueba eso. La semana que viene hay una audiencia en Comodoro Pi, justamente entre todas las partes, los denunciantes por los excesos de las fuerzas de seguridad cuando se aplicó el protocolo antipiquete en las marchas contra la ley ómnibus, va a estar también la fuerza de seguridad, el Ministerio de Seguridad y la justicia federal. Y ahí probablemente haya algunos detalles más sobre qué pauta seguir. Pero lo que dijo el juez Casanelo es que se tienen que respetar los derechos humanos en el marco de las convenciones del derecho internacional en una protesta social como esta. Así que bueno, veremos de qué manera, si hay alguna diferencia hoy con el accionar de las fuerzas de seguridad. El asistencialismo en la Argentina es mucho, todo está concentrado en el área social, la mayor parte de ello, lo que tiene que ver con capital humano. Y Cata hace unos momentos mencionaba el tema de la judicialización. Ya parte del asistencialismo en la Argentina viene judicializado. Estamos hablando puntualmente del potenciar trabajo, que si la justicia cada mes no ordena el pago, el potenciar trabajo no se paga. Se cae. Se cae. Se cae. Bueno, de hecho el fiscal Marijuan, con la investigación paralela al quite de los planes sociales por parte del gobierno, cerca de 30.000 potenciar trabajo, se cayeron. Bueno, en este caso 9.000 planes potenciar trabajo más se cayeron porque eran empleados públicos. Es decir, hay una revisión de cada uno de los pesos que el Estado le lleva a los comedores, como así también a los planes sociales. Exactamente. A ver, cada 5 de mes se le paga, se le deposita la plata a todos los beneficiarios de potenciar trabajo. No se puede depositar si la justicia no dice hay que depositar a tanta cantidad de beneficiarios. Entonces, yo lo que creo es que este problema de los comedores data de mucho tiempo, pero que lo que se está tratando es de evitar una judicialización. Por eso se está hablando de, ¿quieren recibir las partidas? Regístrense. Y en función a eso nos permiten auditar. Y en función a eso podemos llevar un registro de la cantidad de familias que van a comer a un comedor. A ver, Eduardo, y con esto cierro, son importantes los números, son importantes identificar a los pobres porque es la única manera de comenzar a resolver estos temas tan graves que tiene la Argentina que en definitiva son de hambre. ¿Qué movimientos estás observando allí a metros del puente Puerredón, Paula? No, a ver, a metros del puente Puerredón, estos 200, 300 metros que nos separan desde la movilización hacia el puente, el tránsito ya está cortado, no circula ningún auto, salvo los que están estacionados que van a tomar otro camino. Pero acá ya no circula el tránsito y está la gente esperando para poder seguir marchando. Nos mantenés atentos a lo que ocurra allí porque vemos una importante concurrencia pero también es importante el operativo policial. Allí lo observamos desde otro de los puntos, algunas corrientes que llegaron a último momento y allí es que se dispuso por indicación de Eduardo Bellibón y el resto de los referentes que empiecen a marchar, pero de forma muy lenta, hacia el puente Puerredón. Ya volvemos, Paula.